En el coliseo cubierto del municipio de Salgar se darán cita a líderes comunitarios, dirigentes locales, miembros de la administración del municipio, dirigencia política y el gabinete departamental con el propósito de participar del Cabildo Municipal, espacio de diálogo directo en el cual se espera salgan muy buenos frutos. Estaremos escuchando a la comunidad, a la administración municipal, estaremos haciendo una evaluación de cómo avanzan las intervenciones del gobierno departamental aquí en este municipio, de cómo avanza la ejecución del plan de desarrollo y por supuesto el departamento en cabeza del señor gobernador escuchará al señor alcalde y a los ciudadanos respecto a la priorización de los proyectos que demandan cofinanciación y que aspiran a que el gobierno departamental les dé sus recursos para poder avanzar. En este espacio la comunidad le presentará las mayores urgencias del municipio al mandatario departamental. El alcalde nos ha expresado que tiene inquietudes en lo que tiene que ver con la malla vial interna del municipio que está en muy mal estado, las calles del casco urbano, infraestructura educativa, lo que tiene que ver con el teatro municipal, lo que tiene que ver con infraestructura deportiva, un programa de vivienda que el señor alcalde viene adelantando y que aspira a que se le cofinancien recursos para poderlo terminar y bueno, con seguridad que muchos otros temas van a salir a relucir porque es la dinámica propia de los cabildos la que nos va diciendo en la medida en que se desarrollan cuáles son realmente las necesidades y las prioridades que tiene la comunidad. El cabildo que iniciará a partir de las 9 de la mañana será transmitido en directo por nuestro canal regional Teleantioquia. ¡Gracias!